¿Qué tal? En esta ocasión te traigo Palm Pre Esta es una computadora personal con sistema WebOS El equipo viene totalmente nuevo y tiene un año de garantía con lo que es Telcel Puedes ver que está totalmente nuevo y en su caja El equipo es nacional, no es importado y funciona solamente con Telcel Trae sus accesorios que están aquí dentro en la caja Trae sus instructivos y garantías Trae lo que es su conector lo que es el conector a la luz Trae lo que es el cable USB nuevo, ni siquiera se ha abierto Trae una funda para el equipo y trae lo que son sus audífonos Entonces este equipo es totalmente nuevo y te llega con envío gratis a nivel nacional Gracias